Qué grande, qué grande, de verdad, Silvia. Conseguir lo que tú consigues con el público... Por cierto, mira, te voy a contar una cosa. Mi hermano es mayor... ¡No, no, no! ¡No, por favor, no! ¡Agné, anécdota! ¡Ay, qué pesada, qué pesada! ¡Siempre pensando en el pasado! ¡Pero si acaba de llegar! ¡No te lo pienses demasiado! ¡Que el futuro está esperando! Me las sé todas. Claro, como querés, Ana. A mí me ha gustado porque además me lo he pasado muy bien. Y sobre todo me ha llamado la atención que es verdad que había dos o tres Anato Rojas. ¿Verdad? Sí, qué de cosa ha hecho, qué de cosa. Está bañado, ha tomado el sol, está ventilado. Me he quemado, no lo habéis visto, pero tomando el sol me he quemado. Porque en la protección no la he encontrado. Y al ponerme el bronceador y me lo han robado. ¡Esto es España, chicas! Te vas a bañar y cuando vuelves a la toalla... Y porque no me he traído el móvil. Que me voy de la toalla a bañarme y cuando vuelvo, ni el móvil, ni el bronceador, nada. Gente que lo pide prestado. Bueno, crisis, ya la crisis, ya la crisis. Estoy de la crisis, estoy de la crisis. Bueno. Volvamos a Mecán. No podemos. Shaila. No podemos, no podemos. Estoy encontrando mi centro. A ver, por favor. Céntrate, eh. Y votemos desde la limpiaparabrisas del coche. ¿Lolita se ha hecho colita? No. No. Vamos a ver, es María del Monte. Ah, María, no te había reconocido. Ana María. Pues mira, te voy a decir una cosa. Es la primera vez que aquí vengo con mi cara. No te había reconocido eso. Me hubiera costado más trabajo. La colita, a ver, el atre. El que quiera. Bueno, yo creo que hemos visto a Ana, a Ana después de tomarse tres o cuatro copitas. Sí. Y ha sido un poco, ha sido un poco Ana Torrija. Por aquí va, como... Haciendo sentido. Vamos. Que se pega, se contagia. ¿Verdad? Mira, yo te doy una cosa. Hoy que no están ahorita es como lo que decían de su madre. No canta, no baila, no se la pierdan. Pues es lo mismo. ¿Se ha parecido a Ana Torrija? Es que me da igual. Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. Shaila y Yasen. Yo creo que sí se ha parecido un poco. Un poco. En bastantes, bueno, parece un aplauso para caracterización. Ay, sí. Cuando empezamos ya con la caracterización, lo que te va a decir. Uy, ese cuatro. Vale, a un cuatro. Si es que toma la película, la fotografía bien. Shaila un cuatro. ¿Qué te ha parecido en muchas ocasiones? Y me ha encantado que has estado muy ocupada, como tú eres la reina de todo el escenario, de venga a hacer cosas, venga a no parar. Y cantando, que es lo más difícil. Porque tienes que tener todo lo que te he dicho antes. Es que tengo mucho pipí, tío. Mucho pipí, ¿no? Tanto Bombay, es lo que pasa. Pero ya. Pero que estás muy guapa, además. Has visto el cuerpo, ¿no? Sabes que todo el mundo me ha dicho, te tienes que hacer este peinado. Claro. Pero yo con el pelillo de rata que tengo, no me puedo hacer esto. Es un perrazo. Yasen, cierra la boca. Esto no es mecha hawaiana ni Bombay. Esto es mecha californiana, que es muy tendencia. Bueno, pero tú sabes verdaderamente que Hawái, porque yo soy mucho más de Hawái que de Bombay, of course, my darling. Como destino, sí. Igual como otra cosa. Bueno, pero mi amor, Hawái, tú sabes que es la reina de las islas gays. Claro, y además tenemos a Obama, que es de allí, que es maravilloso. Y su capital es la más gay del mundo, que es Honolulu. Claro. A ver, Angela. El fotógrafo la tiene. Valoremos a Silvia. Mira, a ver, la invitación de hoy. A ver, Ana Torroja, yo no la he visto por ninguna parte. ¿En serio? Ni tú. Dímelo a la cara, dímelo a la cara. Dime eso a la cara. Te voy a decir en la bañera. Mira, te voy a decir aquí en la bañera. Pero no me ahogues, no me ahogues. Ven aquí en la bañera. Ven aquí en la bañera. Ven aquí. No, pero no, pero no. Aquí en la bañera. Aquí en la bañera. Ven aquí. ¡La va a ahogar! Escúchame. Dímelo a ti. Te lo voy a decir aquí. Dímelo, dímelo. Te lo voy a decir aquí. Dime que no me parezco a Nato Roja. A ver, no te has parecido, no te has parecido, no te has parecido en nada a Nato Roja. En nada de lo que has hecho te has parecido a Nato Roja. Ahora, tienes un carisma, una cosa de saber estar. Siempre estás con eso y luego me pones un cuatro. Así te lo digo a la cara. Porque esto es de invitaciones. Bueno, pero yo lo intento. No me lo ahogues, no me lo ahogues. Sácame del cojo. Si no pueden, han quedado encajados en la bañera. Cuidado, Manel, ¿eh? Así, así. Cuidado, Manel. Así, así, así. Así, así, así. Así, así, así. Pues que nos haremos daño. ¡Uh! ¡Aprende, es por ahí, Ancel! ¡Aprende! Ya, ya está, ya está. Bueno, eso va a ser buena nota. El no. Es que no. Una cosa tengo que decir. Yo que tú me digas. Lo voy a decir lento. Sí, para que todo el mundo se entere. Cuando el público pueda votar desde sus casas, ganará Silvia. Ganará Silvia. Veremos.